Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acta matrimonio chatanda'a si'i chi tatam antes chakakum. Pasaporte vigente tata chi si'i chi o matrícula consular o credencial chasabota. O cu cuiso tan cartilla servicio militar como identificación tata. Tu in tata o si iñaku mexicano. Tu in tata o si iñaku mexicano. Tu in tata o si iñaku mexicano. Chasabemostra nacionalidad. Tu in tata o si iñaku mexicano. 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 Tu in tata o si iñaku mexicano mexicano. Juven tata o si iñaku mexicano. Tata o si iñaku mexicano. Tata o si iñaru mexicana. Gracias.